Soy una persona de fe, pero también de ciencia. Dentro de mis responsabilidades diarias está también el cuidarme y cuidar de los míos. Es por eso que decidí seguir con las recomendaciones del MinSA y ya me apliqué mi cuarta dosis. No podemos dejar que sigan los contagios. Las vacunas son seguras y protegen. ¡Vacunate! Acude a tu centro de salud y recibe tu dosis correspondiente. De nosotros depende no bajar la guardia ante la COVID-19. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.